Antes de comenzar el qué fue eso, de hoy quiero dar las gracias a todas las personas que comentaron sobre el vídeo que hice el otro día acerca de qué hacemos, con qué fue eso. Más o menos el 10% de quienes lo han visto han comentado, lo cual me parece que da una muestra razonable y nos ha permitido aprender unas cosas. Primero que nada, aprender que ciertas cosas a las que les doy yo mucho valor, como es la riqueza en ilustraciones o los valores de producción, pues quizá no lo son tanto. Lo mismo la fecha de salida, aunque yo quiero tener un día por lo menos de salida fijo, aunque no sea una hora fija, vamos a decidir qué es. De momento lo estamos haciendo en sábado. La propuesta de hacer un podcast, si quieren un podcast mío van a iVoox, aquí dejo el enlace, y en iVoox está el podcast con el programa de radio que hago todas las semanas en la Radio El Principado de Asturias, que también pueden buscar la Radio El Principado de Asturias, el programa La Buena Tarde, y dentro de La Buena Tarde, los miércoles de 5 y media a 6 hablo de ciencia, y desde hace unas semanas de 6 a 6 y media hablamos de música, de folk, de blues, de rock, de rock progresivo, de instrumentos, de grandes instrumentistas, de grandes cantantes, etcétera, etcétera. Es decir, ya está el podcast, ya lo pueden disfrutar, pero esto vamos a seguirlo haciendo en este canal, que es el que tiene muchos seguidores. Llevo muchísimos años, todos mis programas de radio se han convertido en podcasts, y todos esos programas de radio nunca han tenido los seguidores que tenemos en YouTube, entonces prefiero tratar de atender a un público mayoritario, y quienes quieran, como digo, podcast, bien, simplemente no ven el vídeo, o se pasan también a buscar en iVoox. Todos los que hemos hecho, hemos hecho Café Leonardo, hemos hecho El Rincón Prohibido, y ahora El Baúl Sin Fondo. Así que, muchas gracias por participar, y vayan a escuchar el podcast, y mientras aquí, vamos a arrancar con qué fue eso. Hola, soy Mauricio José Suárez, y esto es ¿Qué fue eso?, una sección del canal El Rey va desnudo, donde tratamos de difundir, repasar algunas noticias poco difundidas, y dar contexto y comentarios sobre otras noticias. Además de esta sección, le invitamos a ver los vídeos temáticos del canal, Las Conversaciones, y nuestro otro canal, Cosas que Sabemos, dedicado íntegramente a apuntes sobre ciencia. Todo esto se hace gracias a quienes nos apoyan en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe, y le agradeceríamos si también decide apoyarnos. Empezamos. El domingo 16 de junio se llevaron a cabo elecciones en Guatemala, sin que ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos, por esto habrá una segunda vuelta el próximo 9 de agosto. El partido más votado en la primera vuelta ha sido UNE, Unidad Nacional de la Esperanza, partido socialdemócrata perteneciente a la Internacional Socialista, y cuya candidata Sandra Torres alcanzó el 25,74% de los votos. Su más cercano contendiente a más de 10 puntos de distancia es el derechista partido Vamos, cuyo candidato Alejandro Yamatey obtuvo el 13,89% de los votos. Visto como referéndum sobre la administración del saliente presidente Jimmy Morales, antiguo actor de televisión y cine, los electores dieron una decisión contundente, concediéndole solo el 4,14% de los votos a Estuardo Galdámez, del partido gobernante Frente de Convergencia Nacional. La administración de Morales ha estado plagada de acusaciones de corrupción, cuyas primeras víctimas fueron su hermano y compañero de actuación, Sammy Morales, y su propio hijo, José Manuel, arrestados en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Se han multiplicado además las acusaciones de financiamiento irregular de su campaña de 2015 y el rechazo popular por el uso del ejército contra la población civil viejo vicio centroamericano. Morales dilapidó una aprobación del 80% a su gestión en 2016, que cayó hasta el 20% en solo dos años. Como si esto fuera poco, el presidente ha sido también acusado de un caso de agresión sexual que fue desestimado y de dos de abusos contra trabajadoras del Estado que aún están por resolverse. Con aproximadamente el 60% de su población en la pobreza o la pobreza extrema, Guatemala es uno de los países arrasados por la Guerra Fría en un enfrentamiento que comenzó en 1954 con un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos que veían como comunistas las políticas progresistas de Jacobo Arbenz, que estaba más inspirado en el liberalismo y el New Deal de Roosevelt que en el bolchevismo soviético. Lo que el golpe de Estado fomentó fue la aparición de grupos guerrilleros precisamente apoyados y financiados por la Unión Soviética ahora sí. El resultado fueron más de 200.000 víctimas mortales, según informó en 1999 la Comisión de Esclarecimiento Histórico, incontables arrestos, torturas y persecuciones que sobrevivieron a la Guerra Fría hasta 1996. En ese 1999, por cierto, los Estados Unidos pidieron perdón por su involucramiento en el apoyo a los gobiernos guatemaltecos represores. Lo que queda ahora es esperar que el 9 de agosto Guatemala se pueda dar un gobierno de gente que antes que pensar en su prosperidad personal piense en un pueblo que no ha encontrado tranquilidad y esperanza desde hace 65 largos años. Los Estados Unidos estuvieron a punto de realizar esta semana una serie de ataques contra blancos en Irán que se suspendieron a última hora. El motivo de los amagos de ataque ha sido una serie de acontecimientos en el Golfo Pérsico entre los cuales se incluyen los ataques a dos barcos petroleros, uno japonés y el otro noruego, que todo parece indicar que fueron llevados a cabo por Irán y finalmente el derribo de un dron estadounidense, claro, no tripulado, que según el gobierno de Irán se encontraba en el espacio aéreo de su país mientras que según Estados Unidos estaba en espacio aéreo internacional sobre el Golfo Pérsico y según Donald Trump y su escasa comprensión de la realidad estaba en aguas internacionales. La llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos alteró el impas creado en Irán a partir del acuerdo nuclear establecido ante las sospechas de que este país emprendió su programa nuclear con objetivos militares, concretamente para atacar a Israel, una de las obsesiones de liderazgo iraní y no para la generación eléctrica que es la versión oficial. La teocracia sheita iraní es una tiranía religiosa sin respeto o consideración alguna a los derechos humanos, regida solamente por una interpretación literalista y estricta del Corán. Detener el programa nuclear iraní en sus aspectos potencialmente militares y establecer vigilancia sobre su desarrollo era un objetivo razonable que se concretó en el acuerdo nuclear de julio de 2015 entre Irán por un lado y Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, China, Alemania y la Unión Europea por otro que levantaba las sanciones económicas contra Irán y le proporcionaba ayuda a su economía a cambio de ese control. Aunque la solución era claramente temporal no se esperaba que durara tan poco tiempo menos de tres años pues fue cuando Donald Trump decidió unilateralmente retirarse del acuerdo contra la opinión de los demás firmantes en mayo de 2018. Las tensiones han estado creciendo desde entonces pues la reinstalación de sanciones económicas ha golpeado duramente la economía iraní que decreció 4% en 2018 y se espera que se reduzca otro 6% este año. Este sería uno de los motivos para la reacción de Irán cuyos líderes han llegado a decir que si ellos no pueden comerciar con su petróleo no permitirán que comercie nadie más. Y buena parte del petróleo del Golfo Pérsico sale de él precisamente por el Estratégico Estrecho de Hormuz flanqueado por los Emiratos Árabes Unidos y por Irán. Un elemento clave en el aumento de las tensiones es John Bolton viejo belicista estadounidense que desde abril de 2019 es asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Bolton fue promotor de la guerra de Irak y es defensor de la intervención militar para cambiar los gobiernos en Irán, Siria, Libia, Venezuela, Cuba, Yemen y Corea del Norte. Es conocido además por acusaciones falsas como la que hizo en 2002 afirmando que Cuba tenía un programa secreto de armas biológicas, afirmación que rechazaron las propias agencias de inteligencia estadounidenses. Irán, por su parte, además de la atroz situación de los derechos humanos dentro del país, participa en varias guerras, la mayoría de las cuales son consideradas conflictos por poderes entre este país y Arabia Saudí. Tal es el caso de la guerra de Siria, donde apoyan al dictador el Assad, la guerra de Irak contra el Daesh, la guerra civil en Yemen, además de los disturbios de Bahrein, los enfrentamientos en el Líbano, la guerra en Afganistán y el enfrentamiento sectario en Pakistán. Cabe señalar que entre los dirigentes iraníes no hay unanimidad sobre la relación que debe establecerse con su viejo enemigo, los Estados Unidos. Pero el líder máximo y verdadero gobernante de Irán desde 1989, Ali Khamenei, es más proclive a la confrontación y la guerra como solución. Un ataque de Estados Unidos contra Irán implicaría más problemas que soluciones. Los Estados Unidos difícilmente contarían con aliados, dada su posición unilateral en el tratado nuclear, creando un problema donde la situación estaba controlada. Incendiar un nuevo conflicto en el Medio Oriente es alimentar de nuevo los fundamentalismos religiosos y los enfrentamientos entre las potencias del Golfo, sumidas siempre en una rivalidad intensa y guerras incesantes, sin contar que se desestabilizaría el mercado del petróleo y se seguiría asfixiando la posibilidad de una solución entre Israel y Palestina. Y todo ello sin un objetivo claro, sin un para qué, sin un cómo terminar la guerra, lo que abre la puerta a un conflicto sin fin y por tanto inganable como han sido los casos de Corea, Vietnam o Afganistán. Porque muchos que tienden a recordar las guerras estadounidenses más que las de cualquier otro país, también tienden a olvidar que las incursiones militares a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial no son ninguna historia de triunfos. El 18 de junio fue el lanzamiento oficial de la campaña electoral de Donald Trump, una campaña que por otra parte ha continuado sin cesar desde 2016, pues al parecer gobernar le gusta mucho menos que dar un mitín electoral, donde tiene la incondicionalidad del público y puede exhibir todas sus dotes escénicas y dramáticas. Así, por ejemplo, en el mitín de lanzamiento prometió la cura del cáncer y del SIDA y el aterrizaje tripulado en Marte. El acto de campaña fue vendido por Trump como un acontecimiento de masas donde habría 20 mil personas en el estadio Amway de Orlando, Florida y espacio para otras 75 mil personas en las inmediaciones del centro, donde para los que no pudieran entrar se instalaron camiones de comida, pantallas gigantes y un escenario donde actuó un grupo de rock sureño. La realidad fue que quedaron sitios libres en el estadio y no pudiéndose llenar las 20 mil plazas y fuera de él la desolación era absolutamente palpable. Trump afirmó que esto no era cierto, que todo había sido un gran éxito con más de 100 mil personas presentes. Por su parte, el bando demócrata está inmerso en una lucha entre 23 precandidatos que el expresidente Barack Obama ya definió en abril como el proverbial escuadrón de fusilamiento circular donde se dispara contra los aliados porque alguno está apartándose de cierto purismo. Pese a este delirio de precandidatos, la gran mayoría totalmente innecesarios, tres de ellos superan claramente a Donald Trump en las encuestas incluso en las que llevaba a cabo el propio equipo del presidente, equipo que fue despedido después de dar precisamente esos resultados que Trump llamó inmediatamente fake polls o encuestas falsas. Los problemas de Trump siguen multiplicándose pero empieza a haber indicaciones, ninguna del todo certera de que está perdiendo su capacidad de salir indemne de todo tipo de escándalos desde los sexuales hasta los de obstrucción de la justicia, conspiración con Rusia o uso de supuesto político para apoyar sus negocios personales. El rechazo que empieza a provocar entre sus propias bases no es debido a un cambio ideológico sino a que las ha golpeado precisamente donde más les duele en lo económico. Los aranceles que ha impuesto importaciones europeas y chinas han afectado directamente a los agricultores, trabajadores y pequeños empresarios y la lealtad de estos termina cuando la promesa de que van a cansarse de estar ganando se transforma en una pérdida neta a fin de mes. Para muchas personas en Europa una campaña de 500 días es una locura considerando que las leyes por ejemplo en España limitan los actos efectivos de campaña electoral a dos semanas y la actividad de precampaña no alcanza jamás los niveles que tiene ya en Estados Unidos la lucha por unos votos que se emitirán el martes 3 de noviembre de 2020. Fuerzas del ejército hondureño se han desplegado para enfrentar el descontento que en el país centroamericano ya se ha cobrado al menos tres muertes. Las protestas fueron emprendidas por sindicatos de profesores y por el Colegio Médico de Honduras en respuesta a dos decretos del conservador presidente Juan Orlando Hernández que según ellos pretende privatizar la educación y la salud además de hacer masivos despidos en estas áreas. Aunque ante las protestas Hernández retiró los decretos el 3 de junio la situación de criminalidad incertidumbre y problemas económicos del país misma que es el principal motor de la inmigración hacia Estados Unidos ha mantenido vivas las protestas. Adicionalmente una parte de las fuerzas policiales decidió el 20 de junio dejar de actuar contra los manifestantes no en solidaridad con ellos sino como protesta por su parte por las malas condiciones laborales en las cuales se desempeñan lo cual motivó precisamente que Hernández echara mano del ejército. Honduras es otra víctima de la guerra fría que se libró en Centroamérica pero de un modo distinto al de sus vecinos al haber actuado como base del ejército estadounidense en la lucha contra el gobierno sandinista de Nicaragua y contra los movimientos guerrilleros de El Salvador y Guatemala. Más recientemente Estados Unidos apoyó y legitimó un golpe de estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya que llevó al poder a un grupo de libertarianos cuyos experimentos en el anarcocapitalismo acentuaron la polarización la pobreza y la desesperación en Honduras. El surgimiento de bandas ultravioletas relacionadas con el narcotráfico y dependientes de organizaciones como la Mara Salvatrucha Salvadoreña han incrementado la inseguridad al grado de que durante muchos años San Pedro Sula ciudad de menos de 800 mil habitantes fue la capital mundial del asesinato con una aterradora cifra de 187 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes. Tanto la inmigración como las protestas de la población solo se podrán detener con instituciones fiables una economía razonable y acciones claras contra la violencia todo lo cual requeriría un apoyo económico muchísimo menor que los casi 8 mil millones de euros que Donald Trump insiste en obtener para su muro fronterizo si consideramos que el presupuesto total de Honduras para 2018 para todo el país puede 9 mil 500 millones de euros. Las protestas en Hong Kong contra la ley de extradición a China han conseguido que la ley se suspenda indefinidamente pero esto no ha sido suficiente para los manifestantes que continúan movilizándose con cuatro exigencias que el proyecto de ley se retire definitivamente que se revoque el uso del término motín para describir las protestas del 12 de junio que se libere a todos los activistas detenidos y que se investigue la violencia policial en el manejo de la crisis. Este último punto ya ha sido rechazado por la ministra de Justicia de Hong Kong Teresa Cheng por lo que las protestas continuarán. Detrás de estas cuatro peticiones muy concretas de los descontentos lo que hay es el temor de los habitantes de Hong Kong de pasar a ser simples súbditos del nuevo emperador Xi Jinping perdiendo no solo su independencia económica sino incluso el derecho mismo a protestar. Volvemos a Sudán porque se ha puesto en marcha el mecanismo para llevar a juicio al exdictador Omar al-Bashir. La junta militar que tomó el poder en abril parece querer así dar un objetivo a los crecientes grupos que exigen elecciones democráticas y que fueron masacrados en Jartún el pasado 3 de junio con un saldo de alrededor de 100 muertos y un número indeterminado de mujeres violadas quizá debido al papel protagónico que jóvenes profesionistas sudanesas han jugado en las protestas. Sin embargo también el Tribunal Penal Internacional ha solicitado la extradición de al-Bashir para que responda por los abusos durante la guerra de Darfur. La fiscal principal del tribunal Fatou Ben Souda también hizo referencia a los acontecimientos del 3 de junio exigiendo que se investiguen y se haga justicia. Las protestas continuadas en Sudán por cierto se han visto obstaculizadas por el cierre de internet realizado el mismo 3 de junio por la junta militar en el gobierno. La red mundial es vista como un peligro por todo gobierno autoritario desde Arabia Saudí y Corea del Norte hasta Turquía y China y en Sudán este peligro lo ejemplifica Sad Kidir una influencer sudanesa de belleza y maquillaje que en las últimas semanas ha usado su poder mediático ese que algunos considerarían meramente frívolo para informar al mundo de la crisis que vive su país y pedir solidaridad. Dado que ella radica en Nueva York su voz no ha podido ser acallada por la junta militar sudanesa. Gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Gracias a quienes nos ven gracias a quienes se suscriben a nuestros canales aquí en El Rey va Desnudo y en Cosas que sabemos que está dedicado a Puntes de Ciencia a quienes marcan me gusta a quienes le dan a la campanita para que les avise cuando publicamos vídeos y gracias especiales a quienes hacen posible buena parte de este esfuerzo con su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding GoFundMe y Patreon. Y en lo que volvemos a ver nos recuerde no se crea todo lo que ve ni siquiera esto.